Bueno, perdonad por el ruido del aire, pero es que vengo a crear por necesidad más que por ambición, maldita sea de veras que quiero dejar de consumir, que quiero dejar de usar, que quiero dejar de depender, maldita sea que hablé con un amigo esta mañana por hand now mientras me vestía para salir a tomar café, me dijo que me vio gordinflón, es que nunca he tenido esta barriga y bésame Dios que el ciplexa engorda, pero joder macho, es que siento como si me hubiese crecido el estómago, así que he apagado esa diabólica mare máquina de computar y me he puesto a andar, andar por donde, no lo sé si voy perdido más que un niño consentido, que quisiera mi alma más que suspirarte, quiero volverte a ver mi niña bien, tanto tiempo esperando el momento y ahora que te puedo ver, yeah, a tomar por culo, soy yo, yo soy, punto de inflexión en el curso del transcurso de los acontecimientos del destino de la humanidad, una sola persona, un solo corazón, una sola mente, una conciencia global he conocido a la chica del pueblo morenaza misteriosa, mi dedal del exil, mi pequeña criatura, amanece un día nuevo en mi tránsito de pensar que te puedo llegar a volver a ver, durante tres segundos cogiendo una barra de pan del chino, durante un instante haciendo deporte, durante una eternidad sintiendo que te puedo cantar esa canción, si soy yo, si soy yo joder, que maldatado, que maldatado. Vamos a mover las fichas para este personaje, vamos a darle la vida, vamos a darle el viaje, dale todo lo que crea, dale todo lo que piensa, vamos a invitarle a ti, vamos a invitar la ciencia, oye que te quiero yo de pensar, que te quiero de verdad, que más allá de lo que te amo. Estoy recarriendo este camino, ellas pasamos para mi vida, la vida tiritando en una estrella, ordenadas quedarme en su medio, como viejas amantes, pleres han del olvido, además dos mirанные en sus manos, pero todo es nuevo. Me lo voy a intentar La de la intuición La de la intuición de la lobita Ya todos sabréis A esta altura No me preguntes más por mí Si sabes Que lo que quiero es fiesta No vengas más A discernir En mi mundo No vengas más A que a pedir Si te di lo que tuve Retuve No me preguntes más por mí Un infierno Quiero hacerme amor Como una mentira Suculenta El tacto de comer ¿Será que quiero fiesta? Quiero tenerte yo aquí Y volar entre los días de año Sé que tú siempre me recordarás Y hay un día En el que pienso ser feliz Así que sí, que sí, que sí Lo siento por el viento amor Que sé que se me corta la voz Kilómetro uno Kilómetro uno Kilómetro uno Oh, 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 oh dame tiempo ya lo verás antes de nacer quiero otra oportunidad para contigo estar y lo que digan no me importa ya más subimos el paso vencemos salimos del círculo de confort extendemos nuestras cápsulas del tiempo a través de todo el sustento alimentamos a nuestro pasado con amor resolvemos el presente con valentía y miramos al futuro con ambición la de la intuición de tirar la toalla la araña no ha dormido esta noche pero está cansada no mira ningún espejo pero se siente todo guapa hoy ella se ha cortado la pestaña hoy le gusta hacer esa risa no se siente la extraña hoy soy yo lo que quiere se puede tocar con un solo aportazo de ese llanto hoy va a ser que lo ha logrado que te dé la gana de ser hoy te vas a querer estar donde te has sabido que eres hoy vas a tirar para adelante y para atrás ya te he vivido bastante una mujer sonriente mira cómo vas una mujer perfecta que esperaban que puede hacerte daño a nadie puede hacerte daño y no vayan a pensar ustedes señores que me pudiesen estar viendo que me falta un tornillo la música suena y retumba mis sentidos a través de mis pequeños auriculares se oye bien si unos jvc baratitos de baja a gama de gama a baja alfa al gama y el omega bueno he visto un cartel que pone que que se vuelve hasta para allá correcto que salí a andar y a ser instantáneo o sea el contacto con el aire gracias a Ramón Chu el contacto con con la tierra el moverme sobre la tierra eso yo creo que tiene mucho que ver con darle cuerda al reloj de la de la hora de tu vida ¿no? para que para que todo fluya y bueno el paisaje es que esta cámara es de la primera época de las cámaras bola y no tiene mucha resolución y no podéis hacer zoom y acercaros por lo menos hasta tener una visión como la que yo pueda tener desde mi punto de vista dejo aquí este vídeo no sé si voy a llegar a Segovia espero que sí si llega a Segovia grabo otro otro vídeo por ahí salud y amor que me te empiezo te quiero Saki te quiero mi diosa es todo por ti siempre por ti mi amor te amo corazón te amo ¡Gracias!